Hola Y mi González Y mi González Y mi González La 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 Ella corrió por la ventana Data Ha 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 a que le hemos visitado y que podemos perder y que se nos va a perder y por eso no se puede ir que sigue con su madre a que el Señor es de la familia y esa palabra es de la familia que está listo en el mundo y que sigue con su madre ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué los changos chicos no pesan a los grandes? ¿Por qué los changos chicos no pesan a los grandes? ¿Por qué los changos chicos no pesan a los grandes? ¿Por qué los changos chicos no pesan a los grandes? ¿Por qué los changos chicos no pesan a los grandes? Y yo es muy gratis que lo van a retornar Pues si se va a retornar… Que me vale el chico, me voy a trotar a la cumbre de la fe ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué caer este di? ¡Popна! ¡Popna! No, 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 no. 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 No, 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 no.